Como a los nazis le va a pasar, a donde vayamos iremos a buscarlo. Estamos muy conmovidos por lo que nos toca vivir y la posibilidad que nos dio esta historia de vivir estos tiempos. Estos tiempos de justicia que quienes, como las madres, las abuelas, los familiares, las mujeres, hombres y mujeres que vinieron luchando durante tantos años por encontrar este pedacito de justicia en la historia. Hoy lo encontramos y por ahí qué difícil se nos hace dimensionar tantos días de tristezas, de ausencias. Cuánto extrañamos a nuestros familiares queridos. Cuánto extrañamos a esos militantes populares. Cuántos los necesitamos durante todos estos años que vivimos en esta Argentina de impunidad. Esos relatos del dolor, de la tristeza que se transformen hoy en una herramienta pedagógica hacia el futuro que son las sentencias para que justamente las nuevas generaciones tengan esa herramienta para luchar todos los días por la democracia. Es un día histórico para nosotros, ¿no? En lo particular tiene mucho que ver con algunos cierres que uno va haciendo en este transcurso de la vida, de la historia, ¿no? Y de las reconstrucciones. Es muy fuerte estar acá, en el lugar en donde le disparan a mi padre, en la base. Es muy fuerte ver en cada celda, en cada reconstrucción de la celda, las fotos de sus compañeros. Mi padre fue uno de los tres sobrevivientes de esta masacre y a raíz de eso también estoy yo acá, ¿no? Muy particular, creo que no lo esperábamos. Esto, la verdad, que nos alivia muchísimo de alguna manera. Y en lo particular, bueno, para mí también tiene que ver con esto de que mi padre quería justicia, ¿no? Lo hicimos hoy, es una emoción muy grande, tengo sensaciones muy extrañas en mí, se siente en el cuerpo. Trelew fue, más allá de una masacre, fue un símbolo para nuestra historia. Estas cosas uno no puede pensar que es imposible, porque si no dejaría de luchar cada día. Lo que sí, uno siente y lo vea lejano. Si no hubiese sido por la convicción del gobierno que nos tocó, esto nunca hubiese sucedido, porque todos los gobiernos anteriores miraban por la ventana. El reconocimiento de la justicia argentina respecto del carácter de lesa humanidad, de los crímenes de 72 en esta base en la que estamos, es un paso muy importante hacia el reconocimiento de que era una época de terror en Argentina, el terror de la penúltima dictadura dentro de un plan sistemático de represión de la disidencia, y que estos hechos merecían una condena como la de cadenas perpetuas que se ha dado en la fecha. Con respecto a las absoluciones, a los dos que han sido absueltos, recién estamos mirando los fundamentos de la sentencia, pero ya te puedo adelantar que vamos a presentar recursos, junto con los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, que son los que armaron el equipo de la querella que conformo. Y con respecto a la situación de detención, vamos a estar muy atentos a cualquier incumplimiento que haya, por ahora nos queda esa herramienta ante cualquier falta que cometan los imputados, se puede pedir que el beneficio del que gozan sea dejado sin efecto, y bueno, seguiremos peleando para que Roberto Bravo sea traído a la Argentina y juzgado, y así otros responsables que están todavía sin su merecido. Gracias. 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 Gracias.